Las autoridades libraron una orden de captura contra el compositor vallenato Alberto Tico Mercado por el delito de tentativa de feminicidio tras ser denunciado por su excompañera sentimental luego de haberle propinado una golpiza. Existe un procedimiento, un proceso de carácter penal gracias a una denuncia que se inició el 14 de octubre por razón de unas afectaciones y violencia física contra la señora Fernanda Arisa. El tipo penal sobre el cual se radicó la denuncia es tentativa de feminicidio que en últimas es un tipo penal de carácter especial que debido a las afectaciones constantes que ha tenido el género femenino frente a su integridad y frente a su vida pues la ley, la jurisprudencia y la misma doctrina lo ha conceptuado como un tipo especial, autónomo. Bueno, háblanos un poco de las afectaciones físicas y psicológicas que tiene la denuncia. Bueno, existe una información que es de carácter reservada pero puedo decir que la señora Fernanda Arisa tuvo serias alteraciones en sus dientes como ustedes pudieron conocer en la ciudad se polarizaron algunas imágenes donde demostraban el tipo de violencia severa y ha tenido algunas secuelas significativas que están conceptuadas de la mano de medicina legal le ha impedido trabajar de manera correcta o funcional, ha estado incapacitada incluso para poder dormir como bien ella lo manifestó en algunos medios y en últimas las afectaciones de grado psicológico que terminan siendo las más significativas en este asunto afortunadamente no perdió la vida afortunadamente su integridad en medio de los golpes, en medio de la violencia se mantuvo porque su vida no la perdió pero la vulneración a su dignidad, a su integridad como mujer es significativa ¿Cuánto tiempo de relación duraron estas dos personas y si fue primera vez que se presentaron golpes en contra de ellas? Tengo entendido que la relación duró alrededor de un año la ruptura se dio cerca de 60 días antes del escenario de violencia mucho más allá de si había antecedentes de violencia o no porque para perder la vida solamente se requiere un solo escenario y debo decirlo, no había ningún antecedente de violencia física pero lo reprochable del asunto es que en medio de este escenario la afectación fue plenamente severa y por esa razón la señora Fernanda decide acudir al proceso decide acudir a las instancias del caso no a otra entidad sino a la competente para que se ejerza la labor del caso Bueno, se está especulando de que Tico se encuentra fuera del país ¿Una vez ingrese a Colombia ahí se haría efectiva la orden de captura? Sí, tenemos entendido que él está fuera del país no es una información confirmada, no hemos tenido como corroborarla de igual forma la fiscalía tampoco tiene como corroborar esa información pero la orden de captura produce efectos dentro y fuera del país creo que hoy los mecanismos de policía internacional son bastante amplios y estructurados desde lo metodológico para garantizar que una persona que es requerida por la autoridad competente pueda comparecer dentro del marco del proceso que se le está siguiendo Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016